Si tú realmente quieres tener plus plus, si quieres estar en la actitud, yo estoy bien, tú estás bien, tienes que empezar por el primer plus, que significa que tengo que aceptarme incondicionalmente, porque plus plus significa me acepto, te acepto, aunque no comparta lo que piensas, sientas o hagas. Otra forma de decirlo es me acepto y te acepto, o me acepto incondicionalmente, te acepto incondicionalmente. Así queda más claro, me acepto incondicionalmente, te acepto incondicionalmente. Eso es plus plus de verdad.